Vamos a abordar en esta ocasión aplicaciones móviles de lectura e investigación para el trabajo de investigadores y para la lectura. Aquí tenemos aplicaciones de lectura. La aplicación de lectura probablemente más conocida por todos es esta que vemos aquí, que es la aplicación de IOS, que vemos una estantería virtual, como veis ahí, se llama iBoot, como iPad, iPhone, y es gratis, además, y es una de las primeras aplicaciones que existió en el mercado para lectura digital. La otra gran aplicación también de lectura que probablemente todos conocemos es la aplicación de Amazon, que también es gratuita y está disponible tanto para IOS como para Android. Tenemos otras aplicaciones que vemos aquí, que es Estanza. Estanza es una aplicación que permite también cambiar interlineado, permite compartir con Facebook o con Twitter y está disponible solo en el sistema IOS. Una aplicación independiente, si no queremos depender de ninguna tienda y ser completamente libres, es esta que tenemos aquí, a mí me parece la mejor aplicación libre, que es Aldico. Aldico permite leer en formato de Paz, marcar palabras, párrafos, espaciar, cambiar el fondo, volver al índice, compartir fragmentos en la web social o en otros sitios, enviarlos por correo. Está disponible tanto para IOS como para Android y para mí me parece que es una aplicación que está bastante bien hecha. Luego tenemos otras aplicaciones, como vemos aquí, que esta está para Android, que es Moonreader, que está conectada directamente con el proyecto Gutenberg y que también tiene un diccionario que nos permite incluso buscar cuando estamos fuera de línea. Otras aplicaciones también para Android, esta que tenemos aquí, que se llama Montano, que te permite leer tanto en Epaz como en PDF, pero esta tiene un precio en el ámbito Android. Otra aplicación de lectura es FR Reader, que nos permite leer también Epaz, RPF, FB2, que es otro formato ya casi cadutco y también nos permite leer móvil. Permitiría leer los dos o los tres tipos de formato. Este es interesante por el amplio número de formatos que nos permite leer. Y no sé si conocéis esta aplicación que se llama Wazpad. Wazpad es una comunidad de escritores juveniles, sobre todo de libros. Tienen más de 100.000 libros gratuitos. Es dedicada a la literatura, sobre todo juvenil. Tienen una extensa colección de libros electrónicos y a través de esta aplicación mucha gente joven empieza a escribir, empieza a hacer sus relatos directamente, a compartirlos. Otros dan su opinión sobre esos relatos. Aquí han nacido, por ejemplo, gente como Marguan, gente como la autora de After, que empezó escribiendo aquí. No empezaba a dedicarse a escribir, pero resultó que sus amigas escribían y ella se puso a escribir directamente. Y esta es una aplicación de lectura social y de escritura social. La misma aplicación es Suite, esta que vemos aquí, pero para adultos. Aquí también es el mismo concepto que Wazpad, pero como sabemos es un concepto ya orientado a gente adulta que quiere escribir, que quiere compartir sus escrituras y que quiere que mientras escribe, otros le den la opinión sobre esa aplicación. Aquí tenemos Book, que es una aplicación que nos permite, por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro físico, como hemos visto antes Google Lens, retomar un párrafo, canearle y mandarlo a las redes sociales como si se tratase de un libro electrónico. Aquí podemos también ver un vídeo sobre cómo funciona esta aplicación. Luego están lo que se llaman los libros aplicaciones. Son libros que son directamente aplicaciones, que podemos ver en la aplicación. Se utiliza muy comúnmente para los libros preciosos, raros, para, por ejemplo, manuscritos que tienen bibliotecas como la British Library y que podemos tener el libro con todas esas características. Vamos adelante, que hemos ido atrás. Ahí tenemos, por ejemplo, los libros interactivos también de literatura juvenil. Este que tenemos ahí, que se titula El maravilloso mundo de Aligia, el clásico de la literatura, que nos permite interactuar con el libro. Esto es muy interesante, sobre todo para la literatura infantil, porque permite a los niños, y sobre todo a los más pequeños, trabajar con el libro, mover cosas, hacer juegos y todas estas cuestiones. Son libros aplicaciones. Encontramos muchas de ellas gracias, como podemos ver ahí. Ahí tenemos. Este es, como decíamos antes, también un libro precioso, raro, donde podemos ver las miniaturas, ampliarlas al detalle máximo, ver la trasliteración de este vestiario, por ejemplo. Mejor, casi, que si nos fuéramos a la British Library a consultarle allí directamente. Además, podemos obtener, pues, este libro entero, pues, a lo mejor, pues, un euro o dos euros o poco más. Y luego también hay aplicaciones para lectura de cómics. Aquí tenemos una aplicación que se llama Comixale, que es para IOS. Tiene un precio, vale 5 dólares aproximadamente, y es una aplicación muy completa, muy buena. Nos permite clasificar los cómics, nos permite verlos, atraer la imagen, ver al detalle todo, ver cuadro a cuadro, por ejemplo. A mí la otra que me gusta mucho, para Android, es esta, Comix Time, que permite lo mismo prácticamente, pero gratis. Permite leer cómics. Los cómics, como sabéis, van en un formato específico, que se llama CBR o CBZ, y los podemos comprar directamente también en las tiendas de cómics, y en sitios donde hay cómics que también están gratis. La aplicación es para Android, como les digo, es una Smart Mode o un modo inteligente que permite que veamos el cómic pieza a pieza. Es decir, en vez de ver toda la página completa con todas las viñetas, sino viñeta a viñeta, vamos tocando y va apareciendo la siguiente viñeta adaptada a nuestra pantalla. La verdad es que es una aplicación muy interesante, que es gratuita y es para el mundo Android. A más los cómics, que sobre todo los cómics que ya están hechos para este tipo de aplicaciones, tienen una calidad enorme, incluso mejor que la calidad que pueda tener el papel. Otra de las aplicaciones de lectura en Android sería Perfect Viewer. A mí me gusta más la anterior, Comix Time. Comix Caz, esta tiene también precio y no es tan buena, diría yo, porque a veces el precio no tiene que ver muchas veces con que la aplicación sea mejor o peor. Yo para cómics, si utilizas un teléfono, por ejemplo, iTunes o un iPhone, yo recomendaría Comix Caz y Comix Time, que es la primera que vimos para la lectura de cómics. Esa segunda es gratuita completamente. También las aplicaciones de lectura nos permiten leer prensa. Todos conocéis, por ejemplo, no sé si conocéis esta Express Reader, que está para Android y para iOS, que nos permite leer prensa de 94 países en 48 idiomas. Si es cierto, que no todos los contenidos están abiertos en función de las políticas de cada editorial. Nos permite, por ejemplo, buscar también una noticia determinada en toda esa cantidad de periódicos o ver cómo han tratado esa noticia diferentes medios. Aquí tenemos el país, que recientemente también, la aplicación es gratis, pero te permite una lectura solo de determinado número de artículos al mes. Y si quieres pagar la suscripción, creo que es un euro o poco más. Tampoco es un gran precio, pero permite mantener el periódico, ya que una de las cosas que los periódicos ahora mismo se están planteando es cómo seguir manteniendo su modelo de negocio, pagando los contenidos, porque cada vez menos gente lee prensa en papel y más gente lee prensa directamente en el dispositivo. También por una cuestión que es la inmediatez. Levantarte directamente y no tener que bajar al kiosco, sino simplemente te levantas como hago yo los sábados y los domingos y lo primero es que me pongo a leer las noticias. Y simplemente tengo que coger el teléfono o la tableta y empezar a leer. Por lo tanto, ahora mismo, según los últimos datos, por ejemplo, el país lo compra en papel un veintitantos por ciento y lo leemos el resto casi gratis, los emigratis. Luego tenemos otras aplicaciones también para España, como Scinio, que nos permite también leer revistas, no solo cómics, no solo journals. Y aquí tenemos luego lo que son los compiladores de noticias. ¿Qué es un compilador de noticias? Pues trabaja atrás de lo que llamamos sindicación de contenidos o canales RSS que permiten acceder a la información sin tener que ir a buscar la información. Simplemente cuando se produce una noticia nueva nos llega a nuestro dispositivo. Eso es un canal RSS. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los más clásicos para IOS, que es Mr. Reader, que permite eso, sin indicar direcciones y de acceder a ese contenido. Otra de las aplicaciones ya para el mundo de Android sería esta otra, que es G Reader o Google Reader, que es otra aplicación que me permite hacer lo mismo, sin indicar contenidos y leerlo en mi tableta. Otra de las conocidas es Fiddler, también, que es para el mundo IOS. Y especialmente me interesa y me gusta esta aplicación de sindicar contenidos, que es Fiddly. Trabajo con esta pues para seleccionar noticias que me interesan de aquellos canales que ya conozco, que utilizo habitualmente. Simplemente se buscan en la aplicación y luego lo leo tal cual, como si fuera una revista de esos contenidos. Ahí lo tendréis, otra muy similar, nada más que trabaja de otra manera, trabaja a través de etiquetado, es Fiddler. Fiddler, ¿qué nos permite? Pues Fiddler nos permite, por ejemplo, que yo ponga la etiqueta libros electrónicos, aplicaciones, la etiqueta, por ejemplo, alfabetización informacional y todas aquellas noticias que hayan sido más relevantes en el mundo sobre esa etiqueta, nos aparecen y las vamos leyendo como si estuviéramos leyendo una revista, todo un informe y muy interesante. Esta aplicación está también disponible tanto para IOS como para Android. En cuanto al aprendizaje y la investigación, también tenemos otro tipo de aplicaciones. Esto se llama Enlearning, o sea, aprendizaje en movimiento. Aquí tenemos algunas de ellas, por ejemplo, las que he dicho, compiladores de noticias como Flipboard, Mr. Reader, Fiddler, Spiper. Son interesantes también, pues eso, indicar contenidos y leer esas noticias que nos interesan de determinados sitios. También tenemos aplicaciones para tomar nota, tenemos Bright, tenemos Peñi Ultimate, Evernote, que es quizás la marfa hermosa, Dragon, que permite, por ejemplo, dictar con voz y tomar notas con voz, no solo simplemente escribiendo, escribiendo, y Bright permite escribir directamente sobre la pantalla, como si escribieramos con un stylus, con un bolígrafo, y recoger esas notas. O cuando, por ejemplo, una muy interesante es Audionot. Audionot nos permite, por ejemplo, estamos en una conferencia, estamos recogiendo voz y podemos anotar también en relación con la grabación de esa conferencia lo que se nos ocurra a mano. O Pocket, que nos permite también recoger noticias para luego distribuirlas después. Luego tenemos otras aplicaciones también de lectura y de investigación, como son los gestores de referencias. Ahí tenéis varios de ellos, Mendeley, quizás es el más famoso. También tenemos Zotero, ZP, Eashibit y Riazcube, que permiten gestionar referencias para luego citar en los textos de investigación. Aplicaciones ofimáticas, que pueden ser Word, en su versión clásica. Aplicaciones como VPS, muy interesante. Esta aplicación tiene algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, ¿qué nos permite VPS? Nos permite que nosotros, cuando estamos en una conferencia, tener las notas y visualizarlas al lado y no se ven en la pantalla. De manera que nosotros podemos seguir el contenido. Lo que nosotros queremos es poner viendo esas notas directamente, pero que no las vean los usuarios. Otra muy interesante es Quid. Quid que me permite, por ejemplo, trabajar con otro investigador, cada uno desde su casa, escribiendo el mismo texto a la vez. Porque estamos comunicados, tiene un chat al lado y podemos ir escribiendo, ir hablando, ir diciendo qué nos va apareciendo, lo que tenemos, incluso a través de voz. Y luego tenemos la clásica, que es la de Microsoft. Ahí tenemos también otras aplicaciones que nos permiten hacer presentaciones. Hay alguna de ellas como muy interesante. No sé si conocéis las presentaciones dinámicas de Petsi, por ejemplo, o las clásicas de SliceShare, las más conocidas. Pero tenemos otro tipo de aplicaciones que nos permiten incluir elementos, como esta que vemos aquí, como puede ser voz y audio, cuando estamos haciendo la presentación, tal cual lo estoy haciendo yo ahora mismo y no tiene solamente la presentación, sino que puede generar un vídeo, subirle a YouTube, subirle a Vimeo o a otros sitios, o estas otras que permiten meter otros elementos, hacer diseños muy originales. Luego, para la lectura de PDFs, a mí para el mundo Android, quizás la que más me interesa es esta, que se llama PDF Reader, replico PDF Reader, que es muy interesante, nos permite anotar, subrayar, poner diferentes tipos de colores. Hoy está disponible solo en Toide. Toide es una plataforma alternativa para Android directamente, donde podemos encontrar muchas aplicaciones gratuitas, e incluso aplicaciones que han desaparecido, pero queremos seguir utilizando. Por lo tanto, está muy bien. Una de las características que también tiene el PDF Reader, es que nosotros podemos coger un PDF y convertirlo en un audiotexto directamente. Tiene un sitio que se llama Reads Alone, que es la autolectura automática. Por lo tanto, es una aplicación interesante que es perfectamente comparativo con Adobe Android. Ahí lo tendría, es replico Reader. Ahí vemos la pantalla de inicio de replico con los documentos que tenemos. Ahí vemos todos los archivos y podemos navegar sobre ellos, abrir cualquiera de ellos, las carpetas, etc. Ahí vemos que tenemos los archivos recientes o también la posibilidad de ver todos los archivos y luego nos da diferentes opciones. Como vemos en la barra lateral, tenemos las herramientas para anotar, subrayar, destacar, colorear, hacer un recuadro sobre el texto, escribir directamente como si estuviéramos escribiendo en papel, pero simplemente con el dedo. Por lo tanto, nos da muchas posibilidades. Ahí tenemos el subrayado por colores, la anotación, colocar un poxis, como vemos ahí, marcar un recuadro en el texto, ahí también lo vemos, subrayar, elegimos el color, la herramienta, el tamaño del subrayado, destacar el texto, como vemos ahí. Aquí nos permite, por ejemplo, también la segunda opción de subrayado, ahí para copiar ese texto y llevárnoslo a otro sitio, copiar, anotar, tacharlo. Como vemos, tiene múltiples posibilidades. También nos permite ver las páginas originales o poner el fondo en color sepia, en negro, o en color blanco, que sería el normal. El brillo, como vemos ahí, el formateado del texto, o sea, nos da múltiples posibilidades de poder visualizarlo, de cambiar hasta el tipo de letra y demás. Y ahí tenemos también los marcadores. Si vamos por una página o hay una página que nos interesa, podemos incluir también un marcador. Podemos ver las notas que hemos realizado y tendríamos el cuadro de herramientas, como veis, destacar, subrayar, tachar, insertar una nota, como si fuera un post-it, hacer un recuadro en el texto, escribir sobre el texto, le damos esta línea curva, una línea recta y poner una flecha. O sea, podríamos trabajar sobre el texto como si estuviéramos tal cual con un papel. Podríamos hacer todo. Podríamos escribir incluso con el dedo. Podríamos ampliar y hacer una anotación en un margen por el dedo, ampliando todo el texto. Ahí tenéis, por ejemplo, una nota que hemos incluido y que aparece con un post-it, que cuando clicamos sobre el post-it, nos vemos el contenido que tiene esa nota. Ahí es hacer un recuadro, como vemos en el texto, poner, insertar un círculo, que sería la opción que vemos ahí, insertar una flecha, por ejemplo, en colores, o escribir, como os he dicho antes, escribir sobre el propio texto, decir, bien, esto es interesante o esto no es apropiado o cualquiera otra cosa que queramos escribir. Ahí tendríamos los cambios de colores, también para las notas, para los post-it, podríamos poner en cualquier color. Como vemos, podemos intervenir sobre el texto para hacer cualquier cosa con ello. Y ahí tenemos la opción esta, que se llama Rea Zalout. ¿Qué nos permite Rea Zalout? Nos permite, pues, que oigamos el texto. Simplemente, daríamos ahí y empieza a leer el texto, se va poniendo en amarillo, a medida que avanza, y de esa manera vamos oyendo el texto. Luego, este texto que ya hemos intervenido, que hemos subrayado, podemos salvarnos, enviarlo al correo o enviárselo a otra persona. Ahí tenemos la zoom de la pantalla, la opción de ir a una página concreta, el Rea Zalout, que es lo que os he dicho de lectura automática, en ese botón donde ponía en opción el Rea Zalout, y ahí podemos buscar, pues, por ejemplo, la palabra método en todo el texto, en los sitios, simplemente clicamos ahí y veamos al texto donde está esa palabra. Y como veis, lo mismo. Y luego, después de ese texto, podemos distribuir conectado con otras aplicaciones, que puede ser correo electrónico, Dropbox, enviar por Bluetooth, cualquier otra cosa. Esa es la configuración, ¿vale? Y una aplicación para iOS, similar a esta que hemos visto para Android, sería PDF Not, que nos permite prácticamente hacer lo mismo, subrayar, anotar, colorear, salvar, lo veríamos así, como una estantería virtual, que vemos ahí, los textos, y ahí tenemos las distintas posibilidades. Visualizar, si fuera en tipo lista, tipo iconos, ahí nos da también datos de lo que hemos leído sobre ese documento, si lo añadimos completo, si nos falta algo, nos permite editar, borrar contenidos, añadir el PDF, y ahí tenéis la barra de herramientas, es muy similar a la otra, por lo tanto, pasa. Y la forma de destacar, también, como nos sale como los pinceles, la forma de meter un post-it, borrar lo que hemos anotado, o sea, permite, prácticamente, hacer todo que nosotros hacíamos en un papel, ahí sería destacar ese texto, ponerle un color en amarillo, en azul, ponerle un grosor, ahí lo tenemos, ¿veis? Las notas, que es esta especie de post-it que vemos ahí, que al desplegarle, pues podemos así, podemos cambiarle el color, y tendríamos cada uno de los marcadores, buscar en el texto, prácticamente es lo mismo que hemos visto anteriormente, pero para Android. Aquí lo tenemos, ¿veis? Y aquí directamente ya difundiríamos también el artículo subrayado o anotado en Dropbox, en Google Drive, o en cualquier otra aplicación. Ahí lo tenemos. Otra aplicación, también similar, para iOS, es Goodreader, que permite hacer prácticamente lo mismo, y si tenemos que evaluar estas aplicaciones, aquí tenemos un poquito los valores, hemos visto el sistema para el que está disponible, los formatos, si permite personalización, si tiene diccionario, sincronización, cada una de sus características de esas aplicaciones de lectura. Ahora vamos a ver aplicaciones ofimáticas. Aquí tenemos unas cuantas, como vemos ahí, WPS, que yo me parece muy interesante, un kit que me permite, por ejemplo, compartir con otro investigador y escribir a la vez, pero cada uno ubicado en un sitio. Uno puede estar en Murcia y otro en Salamanca y directamente utilizar esta aplicación como si estuviéramos reunidos frente a una mesa. Y aquí tenemos también la aplicación de Word, la clásica. Ahí tenemos WPS, que digo que es gratis y que es muy interesante. Es esta que vemos aquí. WPS nos tiene lo mismo que tendría Microsoft Excel directamente, pero es gratis, completamente gratis. Tiene para escribir, tiene para Excel y tiene también PowerPoint, diríamos. Ahí tendríamos la aplicación, nos permite acceder a la nube, vista previa al documento, la edición, el escribir sobre él, el intervenir sobre él, marcar encabezados, o sea, cualquier cosa que queramos hacer, insertar una foto, lo podemos hacer directamente con la aplicación. KISS es una aplicación con mensajería integrada donde podemos ver que varios investigadores estén trabajando en el mismo atesto. Aquí tendríamos una evaluación de las aplicaciones informáticas como hemos hecho antes. Para mí probablemente la más interesante es esta, WPS, porque es gratis, porque permite unas funciones que, por ejemplo, en el PowerPoint no tiene aplicaciones como Word, como lo que os he dicho, que a la hora de hacer la presentación podemos estar haciendo la presentación, viendo en nuestro ordenador las notas, pero la gente en la pantalla no las ve. Esta quiz que nos permite hacer un trabajo o escribir algo junto con otro investigador, para mí, de las dos más interesantes. Toma de notas, aquí tenemos las otras aplicaciones, que lo que nos permiten es escribir sobre la pantalla directamente, como si estuvieran escribiendo sobre un boli para tomar notas, en vez de estar tecleando. Evernote, que nos permite organizar información, guardar notas, textos, audio, vídeo, imágenes, etc. Y Poker, lo mismo, nos permite llevar cualquier cosa y sincronizarlo con nuestro dispositivo. Ahí tenéis, por ejemplo, Audionota, que es una aplicación donde podemos estar grabando una reunión científica, una conferencia, y a la vez escribiendo notas. Ahí vemos que está grabando ese puntito rojo y a la vez de escribir notas. Este es Dragón, que es gratis, que es parecida a anterior, que nos permite lo mismo, tocar, añadir notas, y también nos permite convertir texto a voz. Esa es la evaluación de algunas de estas aplicaciones. Y aquí tenemos también las aplicaciones para compilar noticias. Especialmente para mí es interesante Fizzley y Flipboard. Ambas dos nos permiten, esta, sincronizar canales y, sin embargo, Flipboard nos permite etiquetar contenidos de cosas que nos interesan. Aquí meteríamos los canales de las webs que me interesan. Si a mí me interesa una web que es InfoDocke, meto ese canal y ahí busco ya los contenidos o me vienen los contenidos en forma de revista. Y Flipboard lo mismo. Esos son los compiladores. Para vídeos y presentaciones, pues también, como hemos dicho, tenemos otras aplicaciones, desde Prezi y, sobre todo, Slideshare. Prezi nos permite elaborar presentaciones dinámicas. A veces es un poco locura, pero para una presentación corta es ideal. Y como tenemos un problema a veces con Prezi, que si no está actualizado el flash, no nos funciona bien, es interesante, por ejemplo, llevarlo desde nuestro iPad directamente y lanzarlo. Tenemos la posibilidad de tener un cable que nos permite visualizar directamente en pantalla y de esa forma, cuando llevamos una presentación en Prezi, nos permite siempre poder ejecutarla sin problema. Este es lo de Castelpro, que es otra aplicación, que es un video tutorial interactivo. Ahí lo tenemos. Nos permite, como ves, poner colores, poner flechas, nos permite integrar imágenes, como vemos ahí, cambiar los colores, etc. Ahí las vamos a pasar, porque tampoco es que se habéis. Y nos permite luego, por ejemplo, hacer un video de esta pantalla con nuestra voz, si queremos, con nuestra imagen, como lo estamos viendo ahora mismo en este video tutorial. Ahí lo tendríamos. ¿Veis? Fotos, meter un video en YouTube, coger contenidos de Dropbox y luego poder ejecutarlo y verlo. Es video ya es parecida. Y muy interesante, para una presentación también es ePrompt. No sé si conocéis que en Televisión Española normalmente los presentadores tienen un teleprompter. Un teleprompter es un apoyo a la exposición que están haciendo, que es una pantalla que tienen delante, donde aparece el texto sobre un fondo negro, normalmente, y en blanco, y donde el presentador del telediario, o el rey en el discurso, va leyendo lo que hay del contenido en la pantalla. Pues todos podemos hacer lo mismo, pero para nuestros dispositivos. Este, por ejemplo, ePrompt, que es el pronter para iPad. Podemos meter un texto, por ejemplo, cuando vamos a dar una conferencia en inglés, que yo lo he hecho, y como mi inglés tampoco es exactamente muy fluido, pues yo tengo el texto ahí, el texto va pasando, poquito a poco, según yo voy hablando. Puedo cambiar el ritmo del texto, puedo pararlo, ir hacia arriba, ir hacia abajo, para poder expresar lo que yo tengo que decir en esa conferencia, por ejemplo. Tengo delante en mi iPad, y directamente voy haciendo la conferencia. Podemos cambiar el tamaño, ahí pegaríamos el texto, le daríamos Start, y directamente ya nos iría apareciendo el texto. Ahí le damos el título, como vemos, y ahí vamos a las opciones, y las opciones nos permite configurar velocidad, tamaño del texto, el fondo de la pantalla, la tipografía, el color, la orientación, la velocidad con que vamos leyendo, todo eso. ¿Ves? Los colores, y le pondríamos el texto en rojo y el fondo en negro, como vemos, tamaños, tipografía, y lo veríamos con otro tipo de letra, como veis, y mientras vamos leyendo, el texto va pasando, va pasando hacia arriba, y si el texto va muy deprisa, podemos pararlo, y sigue, continúa, luego pasando. Ese sería IPROM. Ahí tenemos la evaluación de este tipo de herramientas, a mí me parece interesante, si vamos a hacer una presentación dinámica, la de Prezi, o la de SliceShare, y también como la que hemos visto últimamente, el teleprompter. En cuanto a la enseñanza virtual, pues bueno, aquí tenemos una plataforma, que es con la que se hizo Socialbiblio, no sé si lo acordáis, WCID, que nos permitía también lo mismo, que estamos haciendo ahora, como hacemos con Zoom, que también es otra aplicación a tener en cuenta, de cada presentación, o con Google Meet, que nos permiten hacer lo que yo estoy haciendo ahora, de hecho, esta presentación que estáis viendo, está hecha con Zoom. Zoom nos permite iniciar una sesión, compartir en pantalla, ver el PPS, y a la vez ver mi imagen, que yo ahora mismo, os estoy explicando este contenido. Pues eso es lo que nos permite esta aplicación. Lo podemos también tener disponible para Android y para iOS. Luego están también las aplicaciones de investigación, como son los gestores de referencia. Un gestor de referencia es una herramienta que nos permite compilar información automáticamente, recoger los metadatos de cualquier artículo, de cualquier libro, de una página web, de YouTube, de donde queramos, y tener nuestra biblioteca personal. Pues eso, que es una herramienta normalmente, o en la nube, o herramientas también que utilizamos en nuestro ordenador de escritorio, permiten a su vez también el que nosotros lo tengamos en nuestra aplicación móvil. De manera que si yo estoy por la calle, me encuentro con alguien y estamos hablando, y le quiero recomendar una bibliografía, directamente lo puedo hacer desde el teléfono móvil y mandárselo al correo. O sea, llevo mi base de datos encima. Hacedo allá constantemente desde aquí, desde mi dispositivo móvil. Esta es una gran ventaja, la movilidad. Tenemos aquí la herramienta de Mendeley, que es una de las herramientas de gestión de referencias más interesantes. Está disponible gratuitamente para Android y para iOS, como veis ahí. Esta sería la aplicación, tal como la veríamos en nuestro dispositivo. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos. Si tenemos una cuenta en Mendeley, una vez que nos hemos identificado, lo que hace es descargarnos toda la base de datos. Si nosotros tenemos 30.000 artículos ahí, o referencias de libros, nos los descargan, nos los sincronizan, y ahí tendríamos todos los documentos, los recientemente añadidos, los favoritos, mis publicaciones, que son las que yo he escrito directamente, y ahí tendríamos, por ejemplo, la papelera. Y luego puedo tener carpetas, por ejemplo, hasta que hemos dedicado aquí abajo, a tema de libros electrónicos. Aquí veríamos todos los documentos, y tendríamos la referencia breve, y en esta parte derecha, como vemos, podemos ver el sitio web, o podemos difundir esta información. Aquí tendríamos la referencia, tendríamos el resumen del artículo, directamente, como podemos ver. Permite añadir un documento, también si queremos manualmente, aunque este no es el objetivo. Nos permite también leerlo, directamente en la aplicación, si este documento tiene texto completo, como vemos ahí, permite leerlo, anotarlo, subrayarlo, ahí lo tendríamos, ¿veis? Permite enviarlo al correo, tendríamos ese documento, como vemos, yo lo he recogido, y lo estoy leyendo en la propia aplicación, que tiene un visor. Ahí lo vemos, me permite copiar texto, me permite anotar, subrayar, tiene también dicionario, o sea, el texto de ese, el texto, si buscamos libro, nos daría que es un libro. Aquí tenemos otra aplicación, para otro de los gestores de referencias, que se llama Zotero, que se llama Zozpaz. Yashiviz, es otra aplicación de gestores de referencias, que nos permite hacer lo mismo, antes lo hemos visto con cita Stony, que es escanear el código barras, inmediatamente la referencia hidrográfica, con todos los datos característicos, de ese libro, nos lo llevaría directamente, a nuestra base de datos, y lo podemos mandar al gestor de referencias. Ahí tenéis las aplicaciones, una especie de evaluación, también, en qué sistemas están, la interfaz, el usuario, etc. Otras aplicaciones, también de investigación, que utilizamos frecuentemente, es un almacenamiento en la nube, aquí tenemos Dropbox, o Drive, que nos permiten, pues eso, disponer de cualquier documento, que tenemos directamente, desde allá. Ahí tendríamos, como podemos también, abrir el documento, desde la propia aplicación, en PDF. Ahí tenemos, cómo podemos enviarlo, difundirlo, descargarlo, cómo se sincroniza, ese documento, también, con otras aplicaciones, de lectura, la gestión de referencias, insertarlo, en cualquier otro sitio, imprimir, o abrir, en otro, tipo de aplicación, como vemos ahí. Incluso, también nos permitiría, visualizar fotos. Y tenemos, más características, de esta aplicación, de Dropbox, también, que se sincroniza, con casi todas las aplicaciones, porque necesitamos, descargar, y almacenar, los contenidos, en un sitio. Y con esto, pues hemos terminado, esta parte, que hemos dedicado, precisamente, a lo que es, aplicaciones, de lectura, y aplicaciones, de investigación, de este curso, que estamos viendo, sobre aplicaciones, todo que podemos hacer, directamente, en un ordenador, casi, casi, directamente, lo podremos hacer, desde, nuestro dispositivo, en este caso. Muchas gracias, y hasta la próxima.